o la vigente interactiva de youtube bienvenidos a este punto interactivo pero mi gente interactiva de youtube si no quieres correr el riesgo de que te hackeen tu cuenta de correo o también de tu canal de youtube y que los pierdas por no tener los servicios activos de seguridad pues hoy te enseño a activar dichos servicios no te pierdas este vídeo porque sé que te va a gustar bueno aquí me encuentro en gmail en mi cuenta de prueba para los procesos que vamos a realizar el día de hoy lo primero que tienes que hacer es irte al lado derecho superior le das un clic le vas a dar clic donde dice administra tu cuenta de google estando aquí al lado izquierdo aparecen distintas opciones la que vamos a utilizar es la que dice seguridad por mi gente antes de continuar les voy a brindar un consejo bastante importante y que por experiencia de los quiero compartir nunca pero nunca coloque la misma clave que tengan en su cuenta de correo principal o general en demás servicios de cuentas que pueden existir en el internet porque si alguna de esas empresas o lugares llegan a tener una brecha de seguridad o son hackeadas lo primero que van a hacer es ir a tu cuenta de correo personal e intentar acceder con la clave que tienes para esa cuenta o servicio contratado y si logran entrar a tu cuenta de correo principal pues imagínate si has configurado esta cuenta en demás servicios pues van a tener información absolutamente a todo entonces es recomendable siempre que la clave de tu cuenta de correo principal sea única más no genérica bueno aquí existen varias opciones de seguridad pero vamos a ir por pasos y luego explicar cómo funciona y para qué sirve la primera opción que vamos a usar y en primera instancia es la siguiente aquí hay una opción bastante buena que se llama correo electrónico de recuperación y al lado derecho dice agrega o agregar una dirección de correo electrónico eso para qué sirve si usted en algún momento pierde su clave o se le olvidó pues esta dirección de correo electrónico que vamos a ingresar aquí nos va a servir para recuperarla tú puedes ingresarla a un familiar que le tengas por ejemplo mucha confianza o si tienes otra cuenta de correo en otro lugar que tú sepas que vas a dar ingreso seguro pues la vamos a colocar aquí como lo hacemos le damos un clic nos va a pedir nuevamente la clave actual de tu cuenta de correo vamos a ingresar y luego mira lo que aparece dice agregar correo de recuperación entonces yo voy a ingresar una cuenta solamente colocas tu cuenta de correo ahí la que quieras lo y listo y eso fue todo voy a darle regresar voy a la parte inferior y mire que ya me aparece la cuenta de correo de recuperación bueno aquí estoy como si fuese iniciar sesión le vamos a ver cómo funciona esto bueno entonces aquí coloque mi cuenta de correo voy a darle siguiente y no voy a introducir la contraseña ahora preste mucha atención usted no si usted en tres ocasiones no coloca la contraseña que es trate no bloquear la cuenta porque ahí sí se nos va a complicar el ingreso listo si usted no se asegura de cuál es la contraseña mejor recuperarla por esta opción dice has olvidado tu contraseña le vamos a dar un clic y aquí se escribe la última contraseña pero vamos a hacerte cuenta si no me acuerdo qué hago entonces voy a usar esta opción que dice probar de otra manera le doy un clic y aquí me dice obtener un código de verificación entonces me aparecen como las dos primeras letras seguido del arroba gmail.com como para que me refresque la memoria no entonces lo único que tengo que hacer es lo siguiente darle enviar enviar y me va a llegar un código de cuenta recuperación a esa cuenta entonces vamos a revisar listo acá estoy ahí me llegó un código verificación de google a la cuenta que puse de respaldo y lo que tengo que hacer es copiar ese código y ingresarlo a la cuenta que hace un momento pues no me permitía ingresar voy a darle control B le doy siguiente y ya me permitirá pues ingresar a mi cuenta no lo voy a hacer porque me va a pedir que cambie la clave y no la quiero cambiar listo entonces ese es el proceso que sirve cuando ingresas una cuenta de correo de recuperación bueno le voy a dar otro consejo si resulta que esa cuenta de recuperación de correo pues es buena si pero qué pasa si ingresan a tu cuenta la persona que te hackeó la cuenta muy fácilmente puede hacer este proceso es decir va y cambia la cuenta o la elimina y se queda con tu cuenta de principal entonces hay una seguridad mucho más robusta y es que hoy en día todos tenemos un móvil cierto dice usar el teléfono para acceder y también hay otra opción que se llama verificación en dos pasos estas dos opciones son súper importantes esas son las que evitan de que se tomen por completo nuestra cuenta de correo o nuestro canal de youtube entonces se los voy a explicar vamos a empezar con esta verificación en dos pasos en qué consiste eso que cada vez que tú ingreses tu clave te va a pedir de que un código y ese código se te va a mostrar en tu móvil celular listo entonces vamos a hacer el proceso igual vamos a darle un clic aquí aparece información adicional que te invito pues a que tú la leas darle comenzar entonces me pide nuevamente pues de que sea yo que esté haciendo estos cambios entonces me pide la clave la clave pues actual no bueno entonces qué sucede aquí mi gente súper importante si mira el número que tú vayas a ingresar ahí o sea te está pidiendo un número telefónico móvil móvil celular no sé cómo llegar en tu país listo pero el caso es que ese número si tú lo llegas a perder algún día ojalá tú puedas recuperarlo un ejemplo si yo llego a perder mi móvil fácilmente puedo ir directamente digamos a movistar y en movistar le pido que nuevamente me generen un chip porque perdí el número perdí el teléfono y con ese teléfono pues yo nuevamente voy a poder ingresar a mi cuenta listo porque qué pasa hay personas que colocan el número celular lo venden se les extravía y no tienen forma de recobrar el número y aquí si nos fregamos mi gente entonces eso es muy importante entonces sería como el tercer consejo dice entonces yo aquí aquí voy a colocar el número que tengo de mi operador que me fue asignado y me dice cómo deseas obtener los códigos entonces dice si por mensaje de texto o llamada telefónica también hay otras opciones no voy a darle clic dice más opciones dice llave de seguridad mensaje de google pero yo voy a usar este mensaje de texto más sencillito más relajadito voy a darle siguiente y me estaría llegando un código de seguridad al número que yo digite y en este momento pues lo estoy viendo estoy abriendo pues el mensaje de texto y voy a ingresarlo aparece eso sí con una letra que es la letra g raya al medio y voy a digitar el código ya lo estoy digitando y voy a darle a ver a no lo siento lo siento no solamente va en los dígitos y me ha olvidado por completo solamente son los números entonces es el número ahora sí voy a darle siguiente y dice que funcionó ahora me dice deseas activar la verificación en dos pasos me dice ahora que ya viste cómo funciona desea activar la verificación de en dos pasos para tu cuenta de google cuenta bueno papá papá le voy a decir que sí o sea prácticamente es una confirmación listo aquí está diciendo confirma de que vas a activar la verificación de dos pasos es todo listo ahí te lo estoy pues aclarando entonces vamos a decirle que sí eso es todo vamos a decirle a ti lo papa ya aquí ya quedó verificado y si en algún momento yo voy a ingresar a mi cuenta de correo me va a enviar un código de celular siempre que vaya a ingresar vamos a ver cómo funciona bueno aquí va a iniciar sesión nuevamente ya con lo que en mi cuenta de correo voy a colocar mi clave vale siguiente y mire lo que aparece dice colóqueme por favor el código que le envíe a su número celular entonces por eso es importante que ese número sólo sea suyo porque si lo pierde ya sabes te complica la vida entonces vamos a colocar el código no hay necesidad colocarle pues la que siempre parece un mensaje texto con una g entonces vamos a colocar solamente el número listo entonces voy a colocar el número entonces sería este este y este vale hay una opción abajo no dice no volver a preguntar en este ordenador o sea para que no te esté enviando códigos yo sí lo voy a deshabilitar para este ejemplo listo porque no quiero que quede habilitada esa opción aquí sino que siempre me solicite un código entonces vale siguiente y me olvidaré dejar ingresar listo ahí está esta verificación de dos pasos es excelente en seguridad porque si la persona digamos tiene la clave la colocó pero te tiene tiene que tener tu número y el número lo tienes tú el número celular lo tienes tú o sea no va a poder ingresar a tomar ni tu google de servicio de adsense o de tal vez del canal de youtube o de tu cuenta de correo absolutamente nada nada porque siempre le va a enviar un código de seguridad a tu número móvil entonces por favor habilita esta opción te garantiza la seguridad bueno ya terminamos entonces con la verificación de dos pasos presten atención mire cuando yo habilito la verificación de dos pasos se me deshabilita la otra seguridad que la verificación por teléfono recuerden entonces voy a deshabilitar esta verificación en dos pasos para que vean cómo funciona el otro método pero ya lo deshabilite listo entonces como es deshabilita la verificación de dos pasos ya se me habilita usar el teléfono para acceder entonces voy a darle un clic y aquí me explica pues cómo funciona listo voy a darle configurar me pide nuevamente la clave de la cuenta actual para poder ingresar y mira que me dice lo que me dice para hacer con tu teléfono necesitas un teléfono con bloqueo de pantalla es posible que volver a hacer a tu cuenta desde el teléfono porque recientemente cambiaste la contraseña entonces aquí me dice configurar tu teléfono android sirve para para iphone o sea versión eos que el sistema operativo o android que después es el desarrollo para sistemas operativos que ya muchos conocemos no bueno entonces vamos a darle a android en este caso entonces mire lo que me dice dice abre la configuración en tu teléfono presionas cuentas y luego agregar cuenta selecciona google y accede a tu cuenta o sea aquí que me está diciendo que yo debo de tener configurado esta cuenta de correo en mi teléfono android bueno aquí ya dice lo que me pidieron o sea ya configuré mi cuenta de gmail o en google desde mi dispositivo android entonces vamos a hacer el proceso nuevamente usar el teléfono para acceder darle configurar va a colocar mi clave actual vale siguiente y mire que automáticamente me ha reconocido el dispositivo donde está vinculada esa cuenta y aparece pues que es un samsung galaxy s 10 voy a darle entonces a agregar teléfono de recuperación porque me lo pide como requisito para ingresar el número voy a darle siguiente darle obtener código y cambiar nuevamente un código vamos a ingresarlo ya sabes que tiene que ir sin la g voy a darle verificar voy a darle siguiente me dice aquí practica cómo hacer a tu cuenta de google o sea como que haga la prueba ver cómo funciona entonces mire que me ha llegado un mensaje voy a mostrarle en una imagen cita para que usted vea y me dice estás intentando acceder desde otra computadora entonces lo único que tengo que hacer es darle sí y me dejaré haber ingresado entonces aquí ya me confirma un mensaje de que el teléfono pues en este momento está activado lo único que tengo que hacer es confirmar darle activar y voy hacia atrás nuevamente y ya debería aparecerme usar teléfono para acceder y tenga también en cuenta de que si yo hago primero este proceso ya me permite también verificar en dos pasos o sea como tener otro otra seguridad adicional o sea tendría dos dos seguridades adicionales es decir usar el teléfono para acceder o verificación en dos pasos mi gente si usted me pregunta cuál es la mejor opción yo diría que lo mejor es hacer la verificación en dos pasos que usar el teléfono para acceder porque si el teléfono se nos pierde la cuenta está vinculada en cambio con el teléfono tú lo puedes generar nuevamente y lo configura sin problemas entonces aquí están las dos posibilidades igualmente querías hacerlas conocer para que usted sea cuál igualmente le sirve más o le o le guste bueno mi gente interactiva de youtube espero que te haya gustado el vídeo y así mismo espero que me des un like que es algún comentario en caso de que tengas alguna inquietud que también te suscribas al canal y que activen la campanita de notificaciones para que el mismo youtube se encargue de avisar de cada vez que suba un vídeo recuerda que te habló franz gaviria y como siempre te deseo un feliz día una feliz tarde o una feliz noche y y